Saludos internautas. ¿Existe realmente el alma? Hay un yo esencial separado del cuerpo, que permanece incluso cuando hemos muerto. La humanidad desde siempre ha buscado respuestas a través de la fe, la ciencia y la filosofía. Aunque intentamos no pensar en ello, en algún momento de nuestras vidas tendremos esa angustia existencial de lo que va a ser de nosotros al morir. La nada nos espera. Somos aves de paso, nos reencarnamos o hay una existencia eterna. Te habrán contado mucho sobre este tema, pero nada comparado a lo que te mostraré hoy. ¿Y si hemos estado equivocados todo este tiempo? ¿Y si nuestra esencia individual es algo mucho más complejo de lo que nos han contado? Hoy quedará sorprendido porque vamos a llegar al fondo de esta cuestión con respuestas científicas y conclusiones sorprendentes. Esto podría ser lo más fascinante que hayas escuchado en mucho tiempo. El alma, según algunas filosofías y muchas religiones, es la parte inmaterial del ser humano que define nuestra identidad. En la mayoría de creencias teológicas, el alma es algo así como una esencia inmortal que sobreviva la muerte física y conecta a la persona con Dios y es inmortal. En filosofía se considera la esencia o identidad de una persona y está más relacionada con la consciencia. Platón definía al alma como la parte inmortal y pura de una persona que existía antes del cuerpo. En cambio Aristóteles la veía como el principio vital de cualquier ser vivo. Dicho en términos más simples, el cuerpo sería el vehículo, el avatar, muy similar al de un videojuego, el que realiza procesos biológicos de forma automática y el alma la parte que ordena al cuerpo, a ese supuesto avatar, el que siente y es consciente en todo momento. ¿Y qué dice la ciencia al respecto? Es verdad que existe el alma. Somos avatares y seguimos conscientes más allá de la muerte. Hay una continuidad. ¿A dónde vamos? La ciencia trabaja para medir y comprender el cerebro y para decir si existe un alma aún más allá. Los estudios más avanzados sobre cosmología y la física de partículas nos han dado algunas soluciones intrigantes. Desde un enfoque neurocientífico, el cerebro es visto como el centro de la experiencia humana. La actividad neuronal, especialmente en regiones como el lóbulo parietal, frontal y el sistema límbico, se considera esencial para la percepción del yo y la sensación de continuidad que asociamos con nuestra identidad. Lo que quiere decir que desde una perspectiva lógica, todo lo que sentimos y todo lo que nos define está en el cerebro. Si el cerebro muere, no existe nada que sobreviva más allá del cuerpo, ya que no somos conscientes de nuestra identidad. Sin embargo, hay fenómenos tan intrigantes en el momento de morir que esto nos dé indicios que hay algo más allá de la muerte física. En 1907, el médico Duncan McDougall realizó un experimento que buscaba medir el peso del alma. Utilizó seis pacientes moribundos y pesó sus cuerpos justo antes y después de la muerte. McDougall reportó que en promedio, los cuerpos perdían aproximadamente 21 gramos inmediatamente después de la muerte. La pérdida de peso tras la muerte está relacionada con la existencia del alma. La comunidad científica se ha pronunciado al respecto y nos dice que es por la pérdida de gases y fluidos en el momento de morir. ¿Es esto una explicación convincente? Cuando el corazón de una persona deja de latir, se experimenta lo que se dice muerte clínica, pero no la muerte total. El cerebro sigue funcionando un tiempo y es ahí donde hay algunos sujetos que reportan casos extraordinarios, lo que se llama experiencias cercanas a la muerte. En casos de experiencias cercanas a la muerte, algunas personas han reportado sensaciones de salir de sus cuerpos, o de percibir una luz intensa, o incluso escuchar conversaciones de otra habitación. La ciencia nos dice que la actividad cerebral puede continuar en ciertas áreas del cerebro, incluso después de que el corazón haya dejado de latir. En experiencias cercanas a la muerte, se han registrado picos de actividad cerebral en el entrocefalograma, justo antes o después del paro cardíaco, lo que puede coincidir con la experiencia subjetiva de la persona. Un estudio reciente del grupo de investigación AWARE ha observado el fenómeno en pacientes que han pasado por paros cardíacos. En su última versión, el estudio sugiere que hasta un 10 a un 20% de estos pacientes recuerdan experiencias lúcidas y que desafían la actividad cerebral mínima en presente. Algunas teorías en el ámbito de la medicina alternativa, sugiere que los seres humanos tienen campos energéticos y que cuando el cuerpo muere, debería existir un campo de energía que se pudiera medir. Hasta este momento no hemos detectado ningún campo energético u otro proceso que salga de un cuerpo al morir, de manera que todos los estudios se han concentrado en estudiar la consciencia y nuestro cerebro. Creemos que allí está la clave y que podría seguir procesos no detectables. Si nuestro cuerpo al igual que nuestro cerebro está formado por átomos y partículas, no tiene sentido creer que los procesos neurológicos y conscientes estén relacionados con la física cuántica, y que hay información que prevalece más allá. Esto que os voy a contar puede ser la explicación definitiva a la existencia del alma, y si hay algo de nosotros que sobrevive de forma consciente. Uno de los principios fundamentales en la teoría cuántica de la información es que la información no se destruye, sino que se transforma. Estamos viendo transformaciones de la energía por todas partes. En el cosmos la energía presente en las nebulosas se convierte en estrellas, y una parte de ellas en planetas. Gran parte de los elementos de las estrellas y sus explosiones de supernovas se unen partículas para formar elementos más pesados, y se forman estructuras complejas como nosotros. Esas estrellas no murieron del todo, formamos parte de ellas. Una muerte que realmente es una transformación en forma de elementos y energía disgregada para formar nuevas estrellas, nueva vida, nuevos procesos complejos. Por eso somos hijos de las estrellas. Somos material que se ha reciclado muchas veces y se ha transformado. Hay información que se transmite en cada parte del universo. Si cada cuerpo inmaterial o biológico desapareciera para siempre, la información se destruiría. El cosmos no existiría. Debe existir información para que la gran maquinaria cósmica siga funcionando. Y es por eso que algunos investigadores en física cuántica exploran la posibilidad de que la información cuántica esté implicada en la consciencia. Estudios teóricos de mecánica cuántica como el de Carlo Rovelli en la teoría relacional cuántica plantean que la información de las interacciones de los sistemas podría conservarse, sugiriendo que los estados de información pueden persistir en el universo. En el contexto de la consciencia y el alma, algunos han interpretado que esta información podría permanecer en el universo después de la muerte física del cerebro. Sin embargo, el consenso en física cuántica es que la persistencia de información no equivale a una continuidad consciente o a un alma personal. Los doctores Stuart Hammer o fisir Roger Penrose están trabajando desde 1996 en una teoría cuántica de la consciencia. Según ellos, existe un alma que se encuentra contenida en unas estructuras denominadas microtúbulos alojadas en células cerebrales. La idea es que el cerebro es como una computadora biológica y que tiene 100 billones de neuronas, y en esas conexiones entre cada una hay redes de información. Esta conexión la llaman reducción objetiva orquestada. Stuart Hammer o argumenta que los microtúbulos son cruciales para la consciencia. Estos son estructuras cilíndricas que ayudan a dar forma y soporte a las células. Esta teoría sugiere que los microtúbulos pueden actuar como computadoras cuánticas que procesan información a nivel subatómico. En la física cuántica, las partículas están en superposición de estados. Son ondas o partículas dependiendo de cómo las observes. Siempre hay un colapso en un estado u otro. ¿Y cómo se relaciona esto con la consciencia? Muy sencillo. La palabra orquestada sugiere que esta elección no es aleatoria. Está influenciada por lo que sucede en tu cerebro y tus experiencias. Así que en el contexto de la consciencia, proponen que cuando nuestro cerebro procesa información, como tomar decisiones o tener pensamientos, esta reducción está guiada por cómo están organizadas las neuronas y cómo interactúan entre sí. Así que nuestra consciencia podría ser un proceso cuántico que permite a nuestro cerebro manejar y decidir entre múltiples posibilidades de manera eficiente y orquestada, colapsando en uno de los estados. Lo que tú estás experimentando en tu estado consciente, no es más que un colapso de onda de la información cuántica de tu mente. Las múltiples posibilidades se convierten en una única experiencia consciente o decisión. Conocer este proceso puede ser algo aterrador, ya que si estos científicos tienen razón, podríamos crear una consciencia en una inteligencia artificial. Es como si la dotáramos de alma. Hoy día nuestros sistemas artificiales sólo funcionan con algoritmos y patrones de datos, pero carecen de experiencia subjetiva y de la capacidad de tener emociones, intuiciones y experiencias del yo, porque no emula la supuesta información cuántica del cerebro. Si quisiéramos crear una consciencia, debería ser necesario incorporar elementos de procesamiento cuántico. Esto implicaría el desarrollo de sistemas que podrían replicar las interacciones cuánticas que ocurren en los microtúbulos del cerebro humano. El desarrollo de las computadoras cuánticas nos puede acercar a crear una consciencia artificial. Y esto puede ser tan asombroso como terrorífico. Sin embargo, lo que nos interesa saber, es que si esta información cuántica puede existir fuera del cuerpo indefinidamente como un alma. Nuestro cuerpo está formado por infinidad de partículas subatómicas, y no está fuera del universo, sino que está contenido en un océano de campos cuánticos. Hay partículas subatómicas con las que interactuamos continuamente arragidas por las leyes cósmicas. Así como un pez depende del agua para vivir, los seres humanos y toda la materia dependen del marco cuántico que da forma a la naturaleza. Ahora mismo uno de los campos de energía más importantes del universo es el campo de Higgs, y estamos sumergidos en él. Este campo da masa a las partículas. Si no existiera el campo de Higgs, los electrones, que son esenciales para la formación de átomos, no tendrían masa y no podrían permanecer en órbita alrededor de los núcleos atómicos. Esto implicaría que los átomos no se podrían formar. Lo que significa que la materia tal y como la conocemos, incluida toda la vida, no existiría. Nos desintegraríamos. De manera que existe una conexión en todo momento con el cosmos y esos campos. Si estamos conectados continuamente con campos cuánticos, parte de nuestra información debe estar contenida en algún lugar. El doctor Hameroff considera que si un cuerpo es resucitado, esta información cuántica puede volver a los microtúbulos. Desde mi punto de vista, si el cerebro ha estado más de 6 minutos sin oxígeno, ya está muy dañado y es prácticamente imposible recuperarlo. Algunas personas que han sido reanimadas muestran signos de cambios en la personalidad o en la función cognitiva. Esto indica que el proceso de recuperación puede llevar a una versión distinta de ti y que dependemos de nuestro cerebro. En el universo todo tiende al desorden y la entropía. Un ser vivo está luchando continuamente contra la entropía y se mantiene con aportaciones de energía externa. Cuando mueres, todo ello se disipa de una forma u otra. La energía total de un sistema se mantiene, pero el orden que había desaparece. La información de ese sistema complejo se ha desordenado, pero se integra en el espacio para crear otros cuerpos. Esa información al dispersarse es demasiado sutil para ser captada por nuestros instrumentos. Necesitaríamos algo más que un acelerador de partículas portátil para ver en qué forma se distribuye la información mental cuántica en el espacio. Así que deberíamos definir al alma, no como una entidad consciente e individual, sino como información constituida por campos cuánticos. La respuesta a la gran pregunta de la humanidad es que es muy probable que no haya un alma personificada tal y como dicen en muchas creencias y religiones. Hemos de sacar definitivamente al ser humano como centro de la creación y del alma humana. Es posible que seamos más inteligentes y conscientes que un perro o un chimpancé, pero eso no nos da la exclusiva para poseer un alma humana eterna, y en eso la ciencia lo tiene claro. Y yo también. Cuando hay la muerte cerebral absoluta, no existe una consciencia que procese esa información, y todo lo que fuiste con tus recuerdos, buenos o malos, desaparecen para ti, pero parte de la información de lo que fuiste se transmite a la red cuántica del espacio-tiempo. Ya no serás consciente. Tus elementos continuarán el ciclo químico del universo, pero formando parte de otros sistemas diferentes a lo que tú eras cuando estabas vivo, tanto orgánicos como inorgánicos. Eso sí, el conjunto del electromagnetismo y química que te daba la sensación del yo, no volverá a formarse jamás en la exacta configuración que tenías cuando moriste. Y es posible que debido a factores aleatorios por la gran cantidad de tiempo y de humanos, algún día llegue a existir un humano que se te parezca mucho. Pero aparte de esa casualidad que sería compartir rasgos genéticos similares, incluso ser una copia genética algo improbable pero no imposible, hasta una mentalidad similar, no tendrá ninguna conexión contigo. Esto aunque parezca triste, es algo bello y maravilloso. Eres energía eterna que se transforma, y que en este momento eres único y especial, junto con todas las energías de otros millones de humanos fallecidos, incluido su sabiduría y vivencias. Así que transmite conocimientos, aprende y renóvate. Esta regla universal se aplica a todo, tanto en la vida como aquello que llaman muerte. El ciclo de la gran maquinaria cósmica impide el estancamiento. Podemos ser infinidad de cosas en el universo, entre las estrellas. Un día el cielo nos llamará de nuevo, volaremos cada vez más alto, pero esta vez, no como humanos, y alcanzaremos nuevas alturas. Si pudiéramos mirar hacia atrás, veríamos que hemos estado en cada árbol, en cada estrella, cada ser humano, y que somos parte de un todo eterno. Si te gustó este vídeo dale a like y suscríbete, comparte en las redes sociales, y si lo deseas, hazte miembro para ayudar al canal. Un abrazo cósmico a todos.